Hola que tal, estoy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y estamos a vísperas de la siguiente Copa KC Por lo tanto, hoy vamos a ver los mejores decks y por ende los decks que más vamos a ver dentro de esta copa Y para los que estén más arriba, también van a ser los decks que más vean en los tops Y bueno, además de eso, como siempre voy a poner cuánto costaría hacerse cada uno de estos decks en promedio Y sin contar ciertas cartas Staples, pues hace cuánto te costaría armar lo esencial del deck Pero antes que nada, vamos a mencionar las cartas Staples que más vamos a ver en esta Copa KC Bueno, además de otras cartas como el tradicional y todas esas cosas, ¿no? La primera nueva carta es Indisch Chain, cadena demoníaca Esta puede negar efectos de monstruos Y bueno, actualmente casi todos los decks tienen uno o más monstruos que efectos son muy buenos Y que básicamente con eso hacen todo Entonces, negarlo es una muy buena oportunidad De hecho, esta carta en varios decks que tienen espacio para varios Staples Es lo que hace que esos decks suban aún más alto de lo que deberían de estar Y que otros decks que no tienen tanto espacio para Staples, como son los Dark Lords, por ejemplo Bajen ligeramente Esta es una carta que puede hacer mucha diferencia Y que por desgracia, en estos momentos Está encerrada en una Selection Box Por lo tanto, no muchos van a tener esto Y bueno, creo que esta fue la estrategia de Konami Cuando puso lo del 50% de descuento Cuando muchos que quieran estar en el tope Digan, ¿sabes qué? Si necesito esta carta Luego otra que no va a ser tan usada Pero que sí van a ver algunas jugadas con ellas Es el Acto de Factor Lancia Simplemente es porque deshabilita ciertas jugadas Ya que simplemente desde la mano las sacrificas Y ya con eso ningún jugador puede desterrar cartas Entonces, es muy buena actualmente Ya que varios decks hacen eso Pero como también tenemos algunos decks que no necesitan desterrar Ejemplo, Dark Lords otra vez Pues por eso es que no se usa como una Staples en todos los decks Y por último, tenemos la Lanza Prohibida Esto es más bien para ciertos decks Ya que hay otros que ya tienen el efecto De que no son afectados por magias trampas Entonces, pues no necesitan esta carta extra Pero otros decks como por ejemplo Black Wings que quieran hacer la OTK Y no tienen protección de esta manera A veces prefieren usar una de estas para asegurar golpes Pero bueno, vamos a empezar con la Tier List Que estamos proponiendo En Tier 1 tenemos a Shiranui y Dark Lords Tier 2 a Mago Oscuro y a Zebra Elementos Y Tier 3 a Black Wings y los Ritual Beast Al final vamos a decir la explicación Debido a que ahorita vamos a ver cada uno de estos decks El por qué están en estos tiers Y bueno, para enseñarles todos los decks Me estaré apoyando en la página de TheListMetal Como siempre, links en la descripción Obviamente ellos tienen otra Tier List Por si quieren tener otra opinión Aquí hay otra diferente Ellos si se fijan tienen al revés que nosotros El Tier 1 y el Tier 2 Pero ahora te vamos a explicar el por qué va a estar así El por qué está así Entonces empecemos con los Tier 1 Primero están los Shiranui's Con el deck de las 30 cartas Con el Pasto es más verde Esto es debido a que la habilidad de Especialista en Magia La cual tienen tanto Yugi como Arcana Te permite empezar sí o sí Con una carta de Magia Siempre y cuando tengas 5 cartas de Magia Con nombres diferentes Pero aparte de eso Algo que no sabíamos Era que al parecer hay un 50% de probabilidades De que la segunda carta Sea también una carta mágica Pero no nada más eso Sino que como son 30 cartas Si tienes 3 copias de la misma carta Tienes aparte otras probabilidades De que tus 3 robos iniciales Sean de todas maneras La carta magia que necesitas Entonces tienes una alta probabilidad De que sí o sí empieces con esta carta De hecho viene siendo alrededor de un 70% Y ya con eso este deck tiene un muy buen inicio Especialmente porque van a tener una carta La carta de trampa Que permite remover cartas Y eso es precisamente lo que quiere este deck Ir removiendo desde un inicio Para ir destruyendo cartas de control de el oponente Entonces prácticamente con esto Ya empiezas a destruir todo Y puedes hacer casi casi un OPK En ese mismo turno Ya que seguramente también vas a tener Alguna de estas en el cementerio Y vas a poder hacer un synchro desde el cementerio Entonces es una muy buena estrategia También está la versión de 20 cartas Pero obviamente pues nada más dependes De lo que hagas en el campo De hecho en la descripción estaré dejando Un video donde jugamos con este deck Pero versión 20 cartas La versión de 20 cartas Yo la consideraría como un tier 3 No está poderoso por lo que acabamos de decir Pero aún así es muy bueno Para los que estén empezando Además que es más barato Ya que no dependes de otras cartas No necesitas rellenar con cartas stay force Y no necesitas esta carta de trampa Que viene precisamente en otra caja Ahorita estará apareciendo también El otro precio de la versión de 20 cartas Y bueno Este deck junto con el ritual beast Que también está en el tier 3 Son los decks más baratos Ya que salen de una sola caja Así que para los free to play Estas son las mejores opciones Luego tenemos el deck de los Daglords Este deck sigue viendo juego Debido a que son monstruos muy poderosos Que aparte pueden buscar Aparte pueden acelerar Aparte pueden negar efectos Entonces son muy muy buenos Bueno Aceleración Ixhell Buscador Vanishment Negación de efectos La carta de trampa De hecho por eso es que están ya limitada La carta de trampa Porque eso era lo más poderoso Están negándole los efectos A los monstruos del oponente Y bueno También como destrucción Tienen a deseo Ahora están usando La habilidad de compensación La cual la tienen Yami Bakura Y también Yubel Nada más por subir de nivel Con esto recuperan Un poco de puntos de vida Y aparte crean cementerio Entonces es muy buena habilidad Para ellos Aquí estas cartas Aunque salgan la mayoría De una caja pequeña Desgraciadamente Una sola carta Es de una caja grande Y es UR Por lo tanto Eso lo hace más caro Pero bueno Tengo que incluir Si o si las 3 copias de esto Ya que son Algo esencial Del deck Lo que si no voy a incluir En el precio Van a ser los 3 ciclones Esto si no va a estar Dentro del precio Pero bueno Allí en fuera Todo lo demás Viene en la mini caja Lord of the Shining Luego empezamos Con los tier 2 Primero tenemos El deck Del mago oscuro ¿Por qué es que ha agarrado Más fuerza Este deck? Sencillamente Es gracias a los Shiranui's Este deck Lo hace un muy buen Contra los Shiranui's Ya que No lo pueden responder Muchas veces A los destierros Que tienen Con el círculo de magia Esta no nada más Te permite sacar una carta Bueno Si tienes suerte De poder sacar una carta Sino que aparece también Permanecen en el campo Y puedes hacer que destierren Tus magos oscuros En el momento que caen en el campo Entonces Esto es lo que lo hace Muy muy bueno Se sigue debatiendo Si se usan 3 o 2 de esas cosas Creo que es de las cartas Más debatidas Lo que si vas a necesitar Van a ser 3 copias De la navegación del mago Estas sí o sí Porque son las que te invocan Al mago oscuro Y sin eso Pues del círculo del mago No hace nada También Otra cosa buena que tienen Es el otro buscador Que es La varita del mago Con esto puedes sacar La carta que necesites La carta que te haga falta Básicamente Que siempre empiezan Con el círculo Para ver que pueden sacar Y dependiendo de lo que saquen Ya convocan A la varita Para sacar El otro combo Que les haga falta Ya sea el mago O la navegación De todas maneras Siempre tienen La ilusión mágica Para poder sacrificar A la varita Y poder sacar A un mago En todo caso Y ya poder activar Las navegaciones Pero bueno Regresando al tema De que pueden hacerle Un muy buen counter A los Shira Nuis También es gracias A que le ponen Kiko Es otro lanzador De conjuros Que puedes también usar Para tu ilusión mágica Sacar otro mago oscuro Y aparte Cuando está esta cosa En el campo Ningún jugador Puede desterrar Desde el cementerio Entonces ya con esto Bloqueas Y aparte Creas tus jugadas Esto es lo que lo hace Uno de los decks Más poderosos Y que está en contra De lo que es el meta Esa es la razón Por la que algunos Lo ponen en tier 1 Porque puede destrozar Muchas cosas Y se puede adaptar Pero bueno En el precio No estaré poniendo Ni a Kiko Ni las cadenas Ni los traicioneros Aunque la verdad Es que Si considero que Kiko Si es muy importante Precisamente para Contrarrestar el meta Y también las cadenas Es de lo más importante Pero obviamente Estas son de las selection box Entonces sería muy difícil Colocarlas dentro del precio Así que pues Todo esto lo verán Fuera de precio Lo único que si verán Van a ser Los 3 círculos Yo creo que si voy a incluir Los 3 Todo lo demás Se queda tal cual Luego tenemos El otro tier 2 Elemental Saber Este también Es una muy buena Contrarrestación Para el deck De los Shiranuis De 30 cartas ¿Por qué? Porque este deck Generalmente Usa entre 21 a 23 cartas Pero hoy en día Varias personas Para contrarrestar Aún más A los Shiranuis Dicen Ok pues si de todas maneras Mi deck Se beneficia De tener un poquito Más de cartas Mejor voy a poner Unas cuantas cartas Más Hasta 25 cartas Ponen Con tal de reducirle Las cartas Que pueden tirar Los Shiranuis Al cementerio Entonces Ese es el segundo deck Que contrarresta A los Shiranuis Esta es otra De las razones Por las que ponen A este como tiro 1 Porque también Contrarresta A un deck Que está siendo Muy usado Pero bueno Este deck Es bueno Con la conjunción De el Aleister Y las cartas De fusión De los invocados ¿Por qué? Porque los elementos Pueden cambiar Su atributo Estando en el cementerio Además que Este wey Puede tener Muchas jugadas De hecho Esta es la principal Razón por la que Se combina con esto Y no con otros decks Este puede voltear A varios monstruos Por ejemplo Cuando quieren hacer Syncros Además de eso Tienen en su campo Que pueden crear Cementerio Y ya con eso Después Usar su Aleister Sucar la carta De magia Y hacer la invocación Que necesiten Ya sea cosito Para aguantar un rato O el purgatrio Para destronar Todo el campo Y hacer mucho daño Y bueno Las cartas de trampas Son las staples Estas si pueden ser Las que sean Obviamente Como dijimos Las cadenas Son de las más importantes Va a ser de los más usados En esta copa que hace Y bueno En cuanto al precio Aparte de los Sebel elementos Y de los invokes Les voy a incluir También las tres Ciclones del cosmos Debido a que Es muy importante Para usar la habilidad De especialista en magia Creo que se llama En español Solo se lo esconde Pero bueno Lo que hace la habilidad Es que cuando pagas Mil puntos de vida En tu draw face En lugar de robar Normalmente Puedes robar A un spellcaster O un lanzador de conjuros Entonces ya si garantizas A el Aleister Y bueno Ahora si Nos pasamos A los tier 3 El primero Es el Blackwing Blackwing que hace Grandes OTK Como siempre Porque como sabemos En la copa que hace Lo que importa Es el tiempo que hagas Entonces Si haces OTK Y ganas En muy poco tiempo Eso te podría hacer Muy beneficioso Entonces Blackwing Es lo mejor Que tenemos Para hacer ahorita OTK Obviamente Su porcentaje de victorias No es tan bueno Como los otros decks Y bueno Estos tienen Un gran destructor Que es Raikiri Aparte de un monstruo Muy poderoso Bueno que agarra mucho poder Que es el Chidori Además de eso Ya también están usando La lanza Que les quita 800 Pero ya con eso Aseguran Que no les hagan Absolutamente nada A sus monstruos Aparte también Que este B Les puede reducir El ataque De los monstruos Oponentes Pero bueno De todas maneras Si quieren ver Un poco más De jugadas Con los Blackwing Creo que en el canal Tengo un video Ahí estará en la descripción Si es que lo tengo Y por último Vamos con Los Ritual Beast Este es el otro deck Más barato La razón por la que mencionamos De hecho es muy barato Todo Absolutamente todo Sale de la misma Mini caja Bueno excepto las Staples Obviamente Pero si Abriendo esa mini caja Ya tienes todo Y las cartas más caras Son la UR Que algunos la llevan a 2 Otros a 3 Y la SR Esas se tienen que llevar a 3 Y bueno ¿Por qué es bueno Este deck? En primer lugar Porque es Casi imposible Destruirle a sus monstruos A sus monstruos Se pueden quitar Una vez que están en el campo Si lo seleccionan Activas el efecto Se quitan Y convocas a los otros 2 Destruyen a un monstruo No hay tanto problema Luego invocas a otro Se invoca a otro Y así sucesivamente Entonces Siempre vas a tener un monstruo Decente en el campo Y además de eso A la UR Al apelio No es afectado Por cartas Cuando está atacando Entonces es muy poderoso Y bueno Extra Tenemos a este Que regresa a la mano Cartas Básicamente Es esperar Hasta que tengas Una muy buena jugada Esperar a que tu oponente Ya sea desgastado Y listo Destrozarlo Una vez que no pueda hacer nada Aquí a un lado Estarán viendo el precio Obviamente Sin las cartas de abajo Sin todas las trampas Y esta carta mágica Y listo Esos son todos los Mejores decks Que tenemos Para esta temporada Que seguramente Serán los que más Veamos dentro De esta copa KC Y que lo más seguro Es que en los topes Estamos viendo Los cuatro De hasta arriba O sea el tier uno Y el tier dos Yo considero que Para las personas Que tengan Más de una copia De la cadena demoníaca Creo que la opción Más viable O segura Sería Magos oscuros O el cerebro de elementos Ya con eso Pueden negar Varias cosas Que puedan enfrentarse Incluso Si tienen un mirror match Pero La mayoría de la gente No va a tener Tantas copias De la cadena Por lo tanto Creo que las mejores opciones Serían Los Dark Lords Especialmente Para la primera etapa Y también La otra mejor opción Son los Shira Nuys Pero bueno Como dije Dependerá si tienen La cadena O no Y bueno Eso sería todo por este video Déjenme ustedes en los comentarios Que opinan Y si creen Que me hizo falta Algún deck Cual otro deck Pondrían Y que cambios Harían a Esta tier list Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse a este canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Chau No olviden suscribirse a nuestro canal